Eh, Rocky, ya estoy. Cuando quieras coge la misión. Un chiste que no hay yo. Mira que soy super listo y me tengo a los planes. ¿Qué pasa con mamá? ¡Listo! Se pueden leer, no los datos de los monstruos. Sí, pero tengo que comprarlos. Vale. Yo me voy a esperar. Yo... ...boca bloma, pero igual... ...no he probado ningún libro de estos. Igual ahora tendría como 3.000 más. Seguramente. ¡Ay! Esperate un momento. ¿Qué le falta, Daku? Comer. Se acaba de irse a casa. No he entrado ni a casa. Ay, espérate que soy listo y estoy compartiendo pantalla. Ahora. Ahora ya no tienes... Ahora ya... Ahora ya... Rocky ya no tiene que ver lo que hacemos. Ahora ya no. Estoy de aquí. ¡Déjame! ¡Quiero dormir! ¡Chao! ¡Perea! Míralo. ¡Eh! Gato, hay que trabajar. Tres hierbas. Si te hubiera... A ver. ¿En serio te he dado tres hierbas para que me des uno de miel? Vamos. Gato. ¿Qué es un Hopi? No sé, tú dale. No sé. Pues que era un Hopi. Será algún Pokémon. Nos servirá un Pokémon entero. Con... Hay calabozo, no calabaza. Con calabaza. A ver. Salge de sus calabazas y Pokémon y sírvemelos. A mí, Hopi, me suena a una seta. También. No sé por qué. Siempre es el mismo plato. Sí. A ver Capcom. Podrías haberte esforzado un poco con los platos. Ya que cuando tienes más gatos, cambia el plato. Más gatos te cambia. Uy. Sabía normal. ¿Qué significa sabía normal? Que no te da nada. No te da nada. Que te jodan. Dios. Su puta madre. Te puedes sentar horrible y quitarte cosas también, eh. Ah. No. No. Te he dado hierbas para que me sal... ¿Es solo uno de miel? No tienes vergüenza. Vale. Ahora sí que voy a hacer. Venga, pelea, Rock. Déjame dormir. Voy antes de que esto se líen a hostias. Déjame dormir. A ver cuando entro y me sale Aquos volando por el lado y se estampan contra la pared. Jajaja. Jajaja. Porque no nos podemos pegar que si no le daba de hostias. Jajaja. Jajaja. Y... Y... No lo sé. Ya estoy listo, eh. Y este no creo que la coja. Hemos dejado al pobre solo. Es que se vaya con el otro. Esta pelea creo que saldrá mal. Ah. Ah, no. A ver, yo quiero uno. Al ladrón. Bueno, voy a hacer una cosa a ver si salen bien las cosas. Creo que... Espero que sí. Sin música, si no... Más es que no. ¿Qué has hecho? Voy a probar una cosa. En el... En el... CERT funciona. Este no funciona. El que no funciona. El filete muy hecho. Con el brutal hielo. Ah. Es verdad. No lo he probado, eh. ¿Dónde estará el bicho? Este lo digo yo. No funciona. ¿Dónde estará? Y con carne cruda lo mejor. Aquí está. No, con carne cruda seguro. Pero... ¿Dónde? Aquí. Ah, vale. Ya veo el grande negro. Oye. El tipo del martillo. ¡Sácalo! No puedo si no se está medianamente quieto. Está aquí, está aquí. Está aquí conmigo, está conmigo. Ya voy, pero... No me gusta lo que está haciendo. La vuelta. A ver, a ver, a ver. Si funciona esto. Que claro que funciona. ¡Por él! ¡Por él! No llego. Igual rebota un poco el arma. La mía no. Me puede paralizarlo. Si no me paralizo la derecha. Vale, no me quita mucha vida. A mí me arrebienta la cara. A mí no por suerte. Oye. ¿Alguien lo saque? Que no puedo. Que tiene que ser... Tiene que ser el Aqua con su martillaco. Vale, este boss creo que será fácil pero coñazo. Eh... Aqua, si te curas... Evitaríamos que alguien muriese nada más empezar. No te preocupes. He matado un normal. Vas a morir. Yo lo veo. Ah, vale. Un normal. Voy a por él. Tengo muchas cosas para cuidarme. No te preocupes. Escama Cephalos. También tengo... Trampas y martillos. ¿Martillos? ¿Martillos? Bombas. Martillos. Aquí está, aquí está, está aquí. No, no está aquí. Lo he equivocado. Está ahí pero... No está aquí. Pasé de mi cara. Hígado Pistín. ¿Dónde está? ¿No sale? Está aquí. Hay que salir. ¡Salga usted señora! Bien, he perdido la segunda bola pintura. Eso, pega tal que tiene más afilado. Es para dejarlo, así. Pues parece más fácil de lo que pensaba. Claro, está paralizado. Es el hombre. Es el hombre ahí. Uy. Me ha bajado. ¿Cómo me ha bajado vida ahí? Voy a curarme. A entretenerlo. Madre mía. Mi co... Mi vida. Un coletazo. Lo que me ha quitado. A mí no me ha quitado tanto. Ah, me ha esquivado. Por suerte. A mí un coletazo sí me da. Sí. Mente aquí. Que os saco de la arena. No, saca que el gordo. ¿El gordo dónde está? Me da igual a cuál. Pero quiero sacar uno de la arena. El gordo lo puedo sacar tres veces. No tengo. Lo guardaré de momento esas tres veces. Yo creo que la mejor estrategia es quedarse quietos. Le ha quedado con esto. No tengo nada. Hay más chicharro. ¿Me nota chicharres? No tengo nada. Tú también. ¡Ah! ¡Bas! Hay que quedarse quietos, y viene. ¡Chicharro! ¡Míralo! ¡Ahí va! ¡Me vas a responder acá! ¡P**o! ¡Oye! ¡No! ¡Me ha pegado el otro! ¡Si no le daba! ¡El Nitorio no se puede parar! ¿El Nitorio no se puede parar, tío? ¡Es ilegal! Esto es ilegal en todos los países Espera, que se para ¡A correr el Daku! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Está aquí! ¡Sal desgraciado! ¡Sal desgraciado! ¡Sal! Vale, ya acabo de sacar al último que queda... pequeñito Ya no me estarán Vale, ese culetazo me ha quitado un poquito de vida Alguien me ha acabado de sacar al lado ¡No, coño, tío! ¿Soy el único que tiene afilado verde? No, que también Ah, vale Bueno, ahora no ¡Ah, bueno, pues no! ¡Ay! ¡Casi! Venga, que quiero sacarte de la arena ¡Bien, bien, bien! ¡Va a hacerlo de la arena! ¡Ay, puto! ¡Lo he sacado! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡Bua! ¡Me revienta! ¡Muerto! ¡Gracias! ¿Ya? ¡Sí! ¿En serio? ¡Oye! ¡Iba a ponerle otra bomba! ¡Pues ya está! ¡Me voy a destrozar el del offline! ¡Yo también! ¡Muy bien! ¡Es que no me haces valor! ¡Tengo unas bombas! ¡Vosotros estabais para morir, eh! ¡Por cierto! Si por eso he dicho que se moría y ya no me he curado pero iba a tener una poción deseleccionada ¡Ya me he hecho los primeros auxilios! ¡No me quedan! ¡No me quedan! ¡Sí! ¡Me queda alguno! ¡Perdón! ¡Ahí está! ¡Al final no he conseguido hacerle la técnica! ¡Cuidado! ¡Corred! ¡Corred! ¡Y vuelo! ¡Oye! ¡Y vuelo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Me ha rozado! ¡Me ha atravesado! ¡Ni me ha tocado! ¡Ay! ¡La foto! ¡No! ¡No! ¡Tarde! ¡Fuck! ¡No! 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 Rosas, uy, tengo malas noticias, no, no quiero, hasta luego, no cumple los requisitos, directamente no te deja Entonces está el ratalos celeste y el ratian rosado, y el plateado y el dorado, eso es en la torre Me acabo de traumar, traumate, muere Como chao Pues el primo hermano ha durado poco Bueno pues ahora vamos a matar al cefadraumen en el offline y me compro otro gato Yo ahora nada más termine este episodio voy a por eso Que te lo pague Dios porque yo no tengo dinero Mejor es que llevaba trampas, llevaba bombas sonicas, bombas de luz, llevaba de todo Creo que le teníamos más miedo que nada más Ha bastado, paralizarlo una vez y daré una bomba grande Y una bomba sonica para sacarlo una vez Que nos vamos a sacar, que no puede haber ahorrado, pero bueno Si, también es verdad, pero bueno, ha servido para algo El próximo vídeo lo vamos a empañar, ¿te parece bien Aguas? Aguas 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 sufre por... No sé Tú dime Yo estoy bien con el martillo Vale, porque quiero que conmigo con esto, si no me he pillado el ballista cuando no estoy con algo Pues creo que nada más os vayáis Ahí terminamos el vídeo, mato a ese bicho Oh, vale, va No vale comprar gato Bueno, pues esto es el cefa... ¿Cefadrón? ¿O cómo coño se llama? Cefadrón, cefadrón Eso, el cefadrón Lo hemos subestimado, bueno, subestimado Hemos pensado que era más fuerte de lo que era Y bueno, ha durado 10 minutos como máximo Así que, en el próximo vídeo me haré un 1 contra 1 A ver quién gana Lo voy a reventar seguramente Así que, en el próximo episodio lo descubriremos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!